¿Qué es la economía de la economía? ¿Qué es la economía de la economía de la economía? Se aumenten todavía un poco más el precio a los alimentos que obviamente es para todos y los medicamentos igual y van a batallar más en comprar su sustento diario o los medicamentos. Es que está mal porque el sueldo va siendo y siendo el mismo y a fin de cuentas está mal que afecta como quiera la economía de la economía. Es que no los convienten, no quiero esto, porque se nos haría más caro todo. Nada más para todos los pobres porque los que tienen dinero pues no sufren nada. Ellos tienen mucho dinero y no sienten, pero nosotros los pobres sí sentimos. Bueno, la verdad yo opino que es algo que está muy mal porque hay personas de escasos recursos que no cuentan con la economía suficiente para tener los alimentos y medicamentos.